Muy bien, seguimos en dos mitades y ya pasamos las candidaturas. Ya sabemos quiénes se van a presentar, eso lo tenemos claro. Pasaron varios por acá. Pasaron varios, no todos, no vamos a estar marcándole acá de rato. Pero bueno, pasaron casi todos por acá y hemos tenido todas las fuerzas. Las fuerzas más chicas y las fuerzas más grandes han pasado por este programa. Exacto. Y bueno, ahora ya está todo jugado. No son fuerzas que no llegaron a llegar a las PASO, ¿se acuerda? El Perú de Córdoba que también vino acá. Claro, pasaron algunos que se bajaron antes. Que se bajó antes de las PASO, exacto. Pero bueno, también, miran todos acá. Pero bueno, por eso. Han pasado todas las fuerzas políticas y ahora, como bien decía Matías, vamos a tener que ir a votar. Y después de votar hay que contar esos votos. Va a haber un escrutinio provisorio. Y hay dudas sobre el software que se está utilizando para este escrutinio provisorio. ¿Cómo va a ser todo y cómo es el recuento de votos? Para desaznarnos, para saber sobre esto, tenemos a la gente del Observatorio de Políticas de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, Eugenia Nervi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? De Políticas Electorales, así es. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien, ustedes? Bien, bien, muy bien. Gracias por venir. Bueno, primero contaros un poco, estás al tanto de esta polémica que se estuvo desarrollando sobre este nuevo sistema, este nuevo software que se va a implementar a partir de estas elecciones. ¿Qué es lo diferente en estos conteos, en este escrutinio provisorio? Estuvimos en la prueba que se hizo en el correo en Barracas y lo que se trata de hacer es de agilizar todo lo concerniente a la transmisión de telegramas. Es una empresa venezolana, Smartmatic, que es la que salió concesionada, y lo que hace es escanear los telegramas para mandarlos al centro de cómputo y que se pueda contar más rápido. No hace falta que llegue físicamente. Físicamente, claro. Obviamente que está pautado que en caso de que esto no funcione, se use el sistema tradicional y se lleve, como se venía haciendo hasta ahora, hasta la sede del correo para que sea el que transmita los datos. Obviamente que estamos a la expectativa de ver qué va a pasar. La Cámara Nacional Electoral sacó la intimación a la Dirección Nacional Electoral porque ustedes saben que el escrutinio provisorio está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, no del Poder Judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo Nacional tenía la obligación de 30 días antes de la elección remitir a la justicia copia de este software para que se haya entregado a los partidos políticos. Obviamente esto no pasó, no se entregó. Entonces, la Cámara Nacional Íntimo hoy se hizo la entrega y estamos a la expectativa de ver qué va a resolver la Cámara en cuanto al amparo que presentó una de las fuerzas políticas que va a competir en las primarias. Así que estamos con muy poco margen. Muy poco margen y obviamente ellos lo que estipulan es la falta de acceso a la información y la falta de fiscalización por parte de sus fiscales informáticos. Así que, bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar con esto. Pero, no sé por qué, digo, por lo menos algunas fuerzas políticas dijeron que era más inseguro, que tenía un nivel de error más grande. ¿Usted desde el observatorio lo ven desde ese lado o creen que no? No, la persona que estuvo participando es el subdirector del observatorio y no observó. Sí, obviamente que en la elección pasada también ya hubo, ¿cierto? Las elecciones van tratando de informatizarse cada vez más y de utilizar cada vez más la tecnología. Ya en la elección pasada se utilizó, se hizo un doble confronte y es cierto que cada vez nos vamos a ir avanzando más y obviamente que ante el desconocimiento siempre está la duda. Claro. Nosotros en la prueba... Pero también fue la empresa acá, antes era otra empresa. Antes era otra, que era Indra, que es la que venía haciendo, que era una española, creo que era del 97 que venía haciendo y bueno, cambió a Smartmatic, que es la misma que está utilizando el sistema de boleta única electrónica, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, qué resuelve la cámara. Pero tuvo denuncias en otros países, ¿no? En Venezuela hubo una denuncia sobre Smartmatic. Sí, lo que hay que tener en cuenta acá es el sistema de votación, ¿sí? Porque siempre que se habla de sistema de votación, bueno, siempre se habla de voto electrónico y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que lo que se está utilizando en la República Argentina es un mix, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, es como ir al cajero automático. Vos tecleas, ¿sí? Y el comprobante va directamente a la urna y el elector no ve, ¿sí? No tiene constancia de lo que se imprime. Nosotros acá sí, es una boleta que tiene un chip, sí, es cierto que tiene un chip, pero igualmente atrás de la boleta está impresa la voluntad del elector. Si el elector no está conforme con lo que imprimió, se rompe y se vuelve a utilizar otra, ¿sí? Y si hay una discordancia entre lo que el chip marca y lo que la boleta dice, cuenta lo que la boleta dice, ¿sí? Y si nosotros queremos utilizar el sistema tradicional de escrutinio sin pasarlo por la máquina, podemos hacerlo de la misma manera, ¿sí? Y podemos utilizar cualquier otra máquina de votación que no sea la que se haya votado, ¿sí? Porque son como terminales de impresión en realidad. Tiene un láser que lo que hace es imprimir, imprimir, imprimir. No guarda datos en principio, ¿sí? Entonces se podría utilizar cualquier máquina, incluso usar una que durante la jornada electoral no se haya utilizado. Después lo que sí se puede dar, digamos, por lo menos en el escrutinio provisorio que suele pasar, por lo menos, es que se carguen datos primero de algunos lugares que beneficien más al oficialismo que otros. Sí, obviamente, y eso tiene que ver con la cercanía a las sedes del correo y demás. Obviamente que todos sabemos que el escrutinio que tiene valor legal es el definitivo. Claro, claro. O sea, que ese es el que vale. Obviamente que puede ser que nos acostemos hoy, que sea un resultado, que nos levantemos mañana y que haya otro. Claro, eso que pasó, me acuerdo, en las PASO del 2017. La verdad es que Esteban Búrrich había sacado, por lo menos aparecía con una diferencia muy grande al principio, salieron a hablar, triunfalistas, a festejar, y a las tres y pico de la mañana salió Cristina cuando dio vuelta la elección. Es una posibilidad, es un riesgo, si querés. Entonces, es factible que pase, porque obviamente cuando se termina de pasar toda la totalidad de datos es cuando podemos decir, bueno, más o menos, y tampoco, porque hay votos que se van a contar en el escrutinio definitivo. En una elección muy peleada puede pasar cualquier cosa. Sí, y aparte tengamos en cuenta que la ciudad de La Plata tiene muchas boletas, eso va a ser un escrutinio bastante largo, bastante complicado. El local sobre todo, ¿no? Terrible, terrible. ¿Son infalibles estos sistemas o pueden ser manipulados, hackeados? Yo creo que siempre que esté el hombre atrás, siempre puede haber algo. Claro. La máquina por sí sola no va a hacer trampa. Si hay trampa, sí, como, qué sé yo, en la mayoría de las casas siempre hay una falla, siempre hay una excepción, es porque está el hombre atrás, hay alguien que quiere hacer daño. O sea, en principio la máquina sola no falla. Pero lo que decíamos es, esta trampa se puede dar solo en el escrutinio provisorio, porque después el voto papel, el voto en el sobre... Sí, lo que pasa es que eso son 15 días después, digamos. Claro, bueno, pero los votos esos donde está el sobre con la firma de cada fiscal y demás, eso no se puede truchar. Por eso es tan importante que los fiscales, obviamente, siempre se queden hasta el final de la elección, que verifiquen que los números que pone el presidente de mesa sean los mismos que tienen en su certificado de escrutinio, que no dejen espacios en blanco. Ahí está el trabajo importante de los fiscales de cada... Si ustedes están dando ahora una capacitación... Las vamos a dar el viernes y el sábado, en el colegio de abogados. El viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 10 de la mañana. Es una capacitación con parte práctica. Nosotros tenemos un convenio con la Cámara Nacional Electoral donde esta capacitación sirve para el pago de viáticos. Entonces damos la capacitación oficial y además le agregamos un plus, que es el certificado de escrutinio, el orden de las boletas, ejemplos prácticos de los votos, cómo anotar, cómo todo eso que surge el día de la elección, también lo vemos el día de la capacitación. Hablemos un poco de cuestiones más generales, de dudas que surgen siempre en estas elecciones. Siempre pasa que hay un presidente de mesa que no va, que te agarra a vos como primer votante. Algunas cosas básicas para tener en cuenta este domingo, para el votante promedio, qué DNI sirve, eso en general. ¿Cómo va a funcionar en esta elección? Vamos por el inicio, si querés. Las presidentes de mesa ya fueron designados mediante un telegrama. Lo ideal sería que tanto el presidente como el suplente vayan. Temprano, lo posible, a las 7, 7 y cuarto, por las dudas de que haya que acondicionar el cuarto oscuro. Si para las 8 de la mañana ninguna de las dos personas se presentó en el establecimiento de votación, van a agarrar al primer elector de la fila. ¿Se puede negar ese primer elector? Digo, aduciendo, tengo mi familia, dejé a mi hija sola o mi hijo solo en la casa. Sí, es muy factible, vos te podés negar, es muy factible que la fuerza de seguridad te diga, te quedás porque es una carga pública. Te pueden ir a buscar con la policía además. Y tiene penas de prisión incluso. Y eso es rentado. Si yo me tengo que quedar como primer votante, te pagan el día como si fuera. Por eso es tan importante que al momento del escrutinio los datos del presidente de mesa sean claros, tanto el nombre del apellido como el número de documento, para después para el posterior pago de viáticos. Ah, claro, perfecto. Y después el tema del documento. Bueno, ¿qué documento sirve? El último que figura en el padrón. Es decir, todos. Si vos tenés el documento verde y nunca renovaste, ese va. Si vos tenés el documento celeste, que acá es donde se presenta por ahí la mayor cantidad de conflictos. ¿Se acuerdan que cuando salió? Bueno, tenemos el documento celeste y la tarjeta. La tarjeta del documento celeste, abajo de la fotita, tiene una leyenda que dice no válida para votar. Porque en principio la idea era que vos circularas con la tarjeta y que en la elección fueras con el celeste y que te ponían el sello. Claro, claro, exacto. Bueno, si vos vas a votar con la tarjeta, muchas veces, muchas veces el presidente de mesa se niega. Ahora, si es el último que vos tenés, te tienen que permitir votar con el documento celeste o con la tarjeta del documento celeste. Es un derecho, digamos, básicamente. Esto que marcás está bien. El presidente de mesa se niega. Ahora, si uno de los fiscales se niega, pero el presidente no. El presidente de mesa es la única autoridad del comisión. Incluso las fuerzas de seguridad van a responder a lo que la autoridad de mesa diga. O sea, la autoridad de mesa te dice, vas preso, vas preso. La fuerza de seguridad te tiene que llevar. Si es la única autoridad del comisión. Claro. Y que nunca, bueno, hay algunas cuestiones, no puede abandonar nunca la urna. No, bueno, ese es un tema, ¿no es cierto? El tema de la urna que sale para la señora que viene a votar, sí, bueno, que la sacan del establecimiento. Bueno, la urna no puede salir del establecimiento. Claro. Ari, ¿qué penalidad tiene, por ejemplo, el presidente de mesa no se presenta a votar, ¿no? Pero después no se presenta a ser autoridad de mesa, pero después va a ejercer el voto. ¿Tiene alguna penalidad? Sí, tiene una multa, ¿sí? No suele aplicarse. Así como se implementó el tema del registro de los infractores a votar, y es paulatino, si el tema de la multa, bueno, y demás cuestiones, yo calculo que con el tema de la función de los presidentes de mesa va a ser igual. Claro. Igual, tengamos en cuenta que por ahí en los nacionales no van las dos autoridades, pero al menos una va, ¿sí? Diferente es en extranjeros, en la provincia de Buenos Aires, donde el nivel de ausentismo de autoridades de mesa es muy grande. Tema distancias, por ejemplo, que por ahí hay muchos estudiantes acá en la ciudad de La Plata que están a más de 500 kilómetros, sigue siendo la misma, 500 kilómetros de acá en una página, ¿no? Eso después lo tenemos que escanear, si dentro de los 60 días posteriores a la elección se conforma lo que es el registro de infractores, entonces hay que escanear eso, subirlo a la página de la Cámara Nacional Electoral, y con eso después acreditás, ¿sí?, que no pudiste ir a votar. Obviamente, guardalo. Si no vas a las PASO, podés ir a las generales a votar. Siempre, siempre que vos no participes en una elección no implica que no puedas participar en las sucesivas, ya sea las generales o en el supuesto del balotario. ¿De cuánto es la multa hoy por no votar, por ejemplo? Era de más o menos 50 y después va subiendo de acuerdo a la cantidad de elecciones que no participes. Igual yo creo que más allá de la cuestión de la multa, lo que hay que tener en cuenta son otras cuestiones, renovar el documento, renovar el carnet de conducir, el pasaporte, la visa, un crédito, un concurso, un cargo público, son diferentes impedimentos que te dan no participar en la elección. ¿Y se puede ir a votar con alguna insignia partidaria o no podés entrar? Voto cantado. No existe el voto cantado. ¿No existe el voto cantado? Es un mito. ¿En serio es un mito? Sí, es un mito. Yo puedo salir diciendo votéa. Crecí enganeado. Es una falta, es un delito. Es una falta de electoral que está estipulada, tiene una pena, te pueden llevar, pero que vos manifiestes cuál es tu deseo a votar no significa que el presidente de mesa te pueda impedir el voto. Ah, bien. El voto puede entrar igual. Fíjense en este supuesto. Se fue a impugnar. Aún cuando, tampoco, es otra cosa que está mal. Aún cuando vos tengas pedido de captura, primero votás y después vas preso. Y después te detienen. El código electoral está estipulado para que siempre la primera opción sea que el elector vote. Vote. El voto impugnado se dan dos supuestos nada más. Que una persona que está con gris en el padrón venga a votar. Esas personas que están con gris en el padrón son los desaparecidos de la última dictadura militar. Si una persona que está con gris viene a votar, automáticamente se utiliza el procedimiento de voto de identidad impugnada. O que la persona que viene a votar no sea la que dice ser. Es decir, que el presidente de mesa o los fiscales duden de la identidad del elector. Son los únicos dos supuestos de voto de identidad impugnada. Donde se puede impugnar. Sí, la identidad ni siquiera al voto. O sea, me imagino a alguien con los dedos en B metiendo una boleta. No, no, no. No pasa nada. Puede ser un delito electoral, sí, tiene una pena, pero no te pueden prohibir. Me imagino que se puede haber una discusión en la mesa. Sí, bueno, terrible es que pasa. Bueno, pero acá estamos. Con esto del voto cantado, ¿no? Del que viene. Y dice que siempre tenemos el que viene y dice, ah, yo quería votar a tal o yo quiero. Y que viene a buscar una boleta que no está. No hay boletas de tal. Bueno, esa es otra cuestión, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, recién teníamos una candidata del Partido Humanista. Que quizá hay menos boletas, suele haber, de los partidos más chicos. Bueno, eso pasa. Salgo y digo, che, no hay boletas del Partido Humanista. ¿Qué pasa? No es nada. No es voto cantado, no pasa nada. No, no existe. No existe. Bueno, acá tenemos otra cuestión. Vos salís, me decís, no hay boletas de tal partido. Sí. Buscamos al fiscal de mesa, no está. Buscamos al fiscal general, no hay. Vota otro, te decimos, no. Es la respuesta más común del presidente de mesa. Bueno, el presidente de mesa nunca le puede decir al elector, voté lo que hay. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un elector que hizo fila, que seguramente esperó un buen rato para estar ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a ese elector? No sé. Señor, vaya, busque la boleta de su preferencia y vuelva. No haga la fila y venga a verme directamente a mí. La respuesta del presidente de mesa nunca puede ser, voté lo que hay. Claro, claro. Exactamente. Bueno, obviamente tenemos que dejar en claro que siempre que la falta de boletas en el cuarto oscuro es responsabilidad del partido político. Claro. No del presidente de mesa y no de los organismos electorales. El presidente de mesa sí tiene que asegurarse que estén todas en el inicio, ¿no? Cuando llegue a la urna con todas las boletas. ¿Ah, no? Tampoco. El presidente de mesa dentro de la urna va a tener una boleta oficializada de cada una de las listas que van a competir, que son las boletas que tienen unos sellos. Claro. Sí, lo que tiene que controlar es que los fiscales cuando repongan las boletas sean iguales a las que tienen el sello. Claro, pero en el inicio que estén todas... Puede pasar que no estén todas. ¿Por qué? Porque los partidos son los que remiten las boletas al organismo electoral para que cuando las urnas se vayan estén las boletas adentro. Puede ser que no estén todas y se abre igual. Eugenia, gracias por venir. Ha sido muy clara. Yo pensé, estuve engañado hasta hoy, pensé que el voto cantado existía. La próxima elección va a ser usted... Ahora voy a entrar diciendo quién voto. Yo te espero bien, entonces, de la capacitación. Cualquier cosa le paso al teléfono a Eugenia. Gracias por venir. Gracias, chicos, a ustedes por la invitación. Eugenia Nervi, secretaria del Observatorio de Estudios Electorales de la Universidad Nacional de La Plata.